Es una crisis distinta y por tanto los instrumentos que tenemos que poner a disposición también son distintos. En lo sanitario no hemos visto nada que tenga un efecto tan global y tan profundo como el que estamos viendo hoy en día. Y en lo económico y social nos pasa lo mismo. El impacto que vamos a ver en el mundo desarrollado, tanto como en el mundo en desarrollo, es profundo y preocupante. Depende de lo que hagamos ahora cuán estructural vaya a ser ese impacto en el tiempo. Si vamos a tener un impacto más de corto plazo o si vamos a vivir sus efectos en el mediano y largo plazo también. Hoy el tema y hoy el gran reto es que tenemos que equilibrar y trabajar en esta recuperación de nuestro sistema alimentario para que la parte agrícola más el tema ambiental es tremendamente importante, más el tema de nutrición se junten y podamos identificar esa intersección en donde podamos buscar un nuevo equilibrio para cómo se desarrolla la agricultura hacia adelante. Y por eso, por ejemplo, hoy solo tres cultivos, arroz, maíz y trigo, constituyan el 50, más del 50% de las calorías que consumen los humanos a nivel global. Yo no creo realmente que, por lo menos en América Latina, y puede ser distinto en algunos países africanos, por ejemplo, pero que estos grandes cultivos sean una solución para el pequeño productor, para resolver pobreza rural, etc. Pero las políticas públicas están hoy en día acomodadas perfectamente a apoyar, subsidiar y sostener estos grandes cultivos. Tenemos que empezar a buscar acuerdos para darle espacios de financiación en ciencia y tecnología, en desarrollo de pequeña y mediana empresa, en todo un tema de que logremos que efectivamente le demos un espacio a otra cantidad de cultivos que no tienen que ser específicamente originarios del lugar, pero que tienen las cualidades, las calidades, las propiedades para servir en esos propósitos de sistemas alimentarios más diversos. Y por eso también va a ser importante no ser excesivamente ambiciosos y decir, no, aquí habrá un gran proyecto agroexportador futuro, sino, digamos, bajemos la escala y empecemos a entender cómo los mercados escolares, por ejemplo, la alimentación escolar, la alimentación de las prisiones, la alimentación de todos los programas de apoyo a las madres, cabezas de familia, etcétera, en la región, cómo los vinculamos a esos productos que nutricionalmente pueden ser tremendamente más valiosos y que no tienen que viajar por todo el mundo para poder encontrar un consumidor que entienda de qué se tratan y que los privilegie. Y yo creo que tenemos que empezar a buscar un modelo dual donde coexistan el apoyo a los grandes cultivos, eso tendrá todavía un nivel de desarrollo importante, pero un otro portafolio de cultivos que termine siendo mucho más claro en las preferencias del consumidor y más amigable y juicioso y cuidadoso con esos límites planetarios. Yo creo que ahí va a estar el gran dilema y es un dilema global. Las agencias de cooperación siguen muy pegadas de su salida por los cultivos principales. Bueno, hay un enorme espacio que está desfinanciado, pero donde la oportunidad es gigantesca. Creo que de alguna manera para los países es importante tener una diversificación en su estructura productiva. Me parece que en esa diversificación de la estructura productiva, por lo menos para los países del nivel de desarrollo de la región latinoamericana, esa diversificación es fundamental. Y esa diversificación debe abarcar un componente, en el caso de las exportaciones, un componente agrícola, un componente industrial y un componente de servicios. Que además, en muchos casos, e incluso cuando estamos hablando de exportaciones agroalimenticias, estamos hablando allí también de industria, estamos hablando allí también de servicios. Yo creo que muchos países en la región han mostrado ser agroexportadores exitosos. Hemos visto claramente la transformación de México, por ejemplo, que es muy impresionante en productos, por ejemplo, como el aguacate, pero tantos otros también. Hemos visto también, en el caso de Costa Rica, un país con ventajas competitivas muy importantes. En productos como banano, como piña, como melón, como mango, como chayote, con muchos de estos productos. Yo creo que en ese sentido, la región ha ido avanzando en buena dirección, en gran medida alineada con ventajas comparativas que estaban allí, con la introducción de tecnología, con un enfoque de agregar más valor. Que tengamos claro que América Latina tiene un enorme potencial agroalimentario. Somos quizá, como continente, como subregión, la reserva alimentaria del mundo. Y no lo digo como una cuestión retórica, nomás analicemos las potencialidades reales de los distintos continentes y vemos que América Latina sí tiene un gran potencial. grandes exportadores. Brasil es, si no me equivoco, el cuarto en el mundo, pero los otros tres son nada menos que India, China y Estados Unidos. Es una gran potencia agroindustrial Brasil. Argentina tiene un enorme potencial también, pero la región en su conjunto. México mismo, que por muchos años fue un importador neto de alimentos, ahora es un exportador neto. Tenemos un superávit importante. Nos hemos convertido en un país que exporta 50 mil millones de dólares de productos agroalimentarios. Sí podemos, sí hay potencial. Debemos revisar nuestras instituciones y profundizar el diálogo. ¡Gracias!